bueno amigos pues ya estamos aquí en en flores magón conecte la cámara porque se me descargó la batería pero ya quedó bueno vamos a darle lo que pasa no puede pararme ya para conectar el cable pero ya quedó entonces me volví a conectar chicos ahí viene uno a uno después de esto un reality show distinto a lo que estás acostumbrado porque aquí verás cómo vive un trailero sus experiencias cada hermoso e impresionante lugar que visita cada anécdota que él vivirá tú serás testigo porque lo verás aquí con sergio méndez shazam sergio méndez is the master of the truth ah 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 Continúe la carretera a Floresta Buenas noches Gracias Gracias Buenas noches amigos Buenas noches Pues es la hora de las palomitas Con Shazam Bueno pues aquí venimos Por Ojo de Agua Vamos a Mexicali Flores Mago nos faltan 77 kilómetros Amigos Pues si aquí son de Aquí mero fue donde me gasearon ¿Se acuerdan del video? Bueno Pero en fin Espero que les agrade este video Son las 7.47 Vamos a ver cuánto tiempo nos dura la batería de la GoPro Me siento medio marciano andar manejando así amigos Pero Todo sea por complacer al público Claro que sí señores Pues vamos a darle hasta Casas Grandes A ver qué A ver qué acontece A ver si aguanta la batería más que todo ¿Verdad? Porque creo que son para 10, 20 minutos Y en la torre Vamos a ver cuántos videos salen Venimos pesadones Manejando a 85 89 90 kilómetros por hora Aquí en los 400 Si pide mucho Rendimiento Pásenle Entonces Si te pones a patearle Pues obvio que tendrás problemas Cuando va al liviano no pasa nada Usted puede pisarle Dijo el indio Ahí me comentan qué tal Qué tal se va viendo Comando de voz Brillo 60 60 Atrás Atrás Volumen Salir Gracias se cree El GPS Es por medio de voz Para que no te distraigas Andar moviéndole con la mano Y toda la cosa Tú le puedes dar comandos Y dar órdenes Para que Para que Para que Vaya Haciendo lo que tiene que hacer Su función Para que no te distraigas Ni Andes picándole con la mano Porque te puedes salir de la carretera Simplemente Tú dices Vienes bien Y agarras el celular Y no sabes qué onda Y así vienes Entonces Aquí vengo viendo Todo el desastre Miren Ahí está Entonces Imagínate Lo que puedes ocasionar En un descuido Está canijo Son las 7.50 Supuestamente Me está mandando Por Estados Unidos Por Agua Prieta Son 1290 kilómetros Pero no Son menos Me faltan como 1240 Supuestamente Llego a las 12.22 De mañana Pero no Señores Yo voy a dormir Por ahí A ver cómo pinta La La onda Eso a las 9 Yo paro Yo paro a las 9 Entonces Vamos a ver Qué onda Hasta dónde Nos da licencia Llegar Manejando Esta velocidad Ahí me dice Que voy a 79 kilómetros Es subida Aquí es subidita Y vengo Algo de peso Traigo pura agua Entonces Pues vamos a ver Qué pasa señores Vamos a ver Qué pasa Nos falta La música Señores Pero Vamos a ver Qué onda Ya dijo el patrón Que este es el último Viaje que aviento Y ya enganchó El termo Y a carrera Puro Chile De Sinaloa De Sinaloa A Chihuahua Cómo la ven Amigos Ya ponemos El crucero Ahí está Es subidita Todavía Pues si es Ahí me van Platicando Qué onda No Si no Pues le paramos Le paramos A la GoPro Me siento Medio raro Sí Creo que Se vea Otro Pex Manejando Así Pero como Lo tengo Yo Pues Me siento Bien Fenómeno La Muchacha De la Caseta No dijo Nada Ya me Imaginé Que me iba A decir Algo Pero Tal vez No me Dijo Nada Porque Se Chivió Ahí Venimos A 97 Kilómetros Por Hora Quiero que les cuente Un cuento Si Si Me acuerdo Ese día Estaba lleno Acá la Caseta Y no había Manera de Pararme Se me hizo Fácil Cruzar Manejé 500 metros Me orillé Porque aquí no hay Nada Es puro llano Y que se me Ocurre Orinar Desgraciadamente Viene un pelado Que no se Identifica Y me empieza A querer Monestar Que porque Estaba orinando En vía Pública Le dije Ah Chirrio Como que Vía Pública Si no Hay Peatones Ni gente Ni nada Los que Conocen La carretera Es estatal Esta no es Federal Hasta Casagrandes Es estatal No miento De Flores Magón A Casagrandes Es federal Pero de aquí Al Flores Magón Es estatal Entonces Lo mando A la jodida Me subo El camión Y le doy Como 3 kilómetros Me alcanza Una patrulla Le doy El pase Porque venía Con las torretas Y yo que sabía No Le doy el pase Y que cree Pues era a mí Me paró Se fue frenando Frenando Hasta que me paró Su totalidad Y cuando se baja El ingrato Dije Chingale Es el de la caseta Y era estatal El hijo de su Tal por cual Nunca se identificó Nunca dijo Que era policía estatal Ni nada Ya ves como se las mascan Los hijos de su Reverenda Mauser Unos Bueno La mayor parte Son crueles Si Me gaseó Y Me les pelé Me les pelé Y a la hora que Me les pelo Me vienen siguiendo Me siguieron como 2 kilómetros Mas no me pudieron alcanzar Porque me querían rebasar Y les aventaba el trailer De ahí que te voy Le hice De 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 B.J. McLean O como se llama El Del Changuito Y Cuando ya se van Dije No Pues ya me las pelaron Los compas Mi sorpresa Que cuando yo A Flores Magona Había una flotilla De 15 hijos De su reverenda madre Patrullas Imagínense Dos pelados Por cada patrulla Eran entre 22 a 30 Carajos Y Yo fui el tercero Llegar a la cola Porque era un retén Cuando lo veo Me bajé Para reportar Al compas Acá atrás No hombre No me dieron chance De hablar Me empezaron A golpear Entre todos Me patearon No, no, no No olvídense De ahí Me metieron Metieron En el camión Al corralón Y me mandaron A Casas Grandes Fue un sábado O miento Era un domingo Si era un domingo Ahí dormí Domingo Para lunes En el ministerio Público Y ya a las 9 10 de la mañana Me llevan Al ministerio Público Me llevan Ahí con el juez En Flores Magón Conecté la cámara Porque se me descargó La batería Pero Ya quedó Bueno Vamos a darle Lo que pasa No pude pararme Ya para conectar El cable Pero ya quedó Entonces Me volví a conectar Chicos Ahí viene uno Vámonos después de este Ahí está Ahí está Creo que vamos a dormir Ahí en la caseta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo que pasa Vamos Alegra Vamos a ver Pues aquí es Flores Magón amigos Flores Magón Ah chiva, ¿para dónde me quieres mandar tú piratona? ¿Dónde me quieres mandar tú pirata? No la jodas, vamos a Mexicali Te digo que me quieren mandar por Estados Unidos Esta secre Está media Media safaranch Y ahora sí, ya Ya me Me puso bien La piratona Pues va a ser como una hora de video chicos Así que listas las palomitas Hoy la secre Vamos a hacer la paz, hable y hable y hable Se parece al Chazán, ¿verdad? Ahí están los topes Ok, voy a meter Lute Esta es la cruz y ¿Qué pasa? Apenas son las 8 con 47 Y hemos atravesado Flores Magón Amigos Le hablé a mi esposa y le dije Que aquí me iba a quedar a dormir Pero alcanzo a llegar hasta Hasta la caseta de cobro Oye, me quiero dar sueño Ya lo que es tener el organismo Acostumbrado a cierto horario Y así te quedas Por ejemplo, yo a las 9 de la noche Ya me tengo que dormir Para levantarme a las 6 de la mañana Y darle tendido Y así te quedas Y así te quedas Que ya tienen sueño A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¡Sola la carretera, señores! Pero ahí vamos, ahí vamos Para que no se me descargue la cámara Ya es la idea Que la tengo que tener conectada Que le esté pasando corriente Cargando la batería al mismo tiempo ¿Cómo la ven, amigos? Bueno, hoy es lunes Lunes 15 Así que mañana voy a hacer el martes 16 Allá lo de Puerto San Luis Y mañana 16 Le paramos hasta Sonorita A las 9, 10 de la noche Entonces Vamos a ver Vamos a ver cómo nos va mañana Con el favor de Dios Vamos a ver Vamos a ver cómo nos va a hacer el martes 16 Vamos a ver cómo nos va a hacer el martes 16 Vamos a ver cómo nos va a hacer el martes 16 Vamos a ver cómo nos va a hacer el martes 16 Vamos a ver